Hola a todos, bienvenidos a UNENoticias. Hoy emitimos desde la Facultad de las Ciencias de la Salud de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Iniciemos. Aquí se desarrolla el primero de 11 talleres que se realizarán durante este mes relacionados con la higiene menstrual. A partir del año 2022, nuestra gestora social Gisela Rodríguez Baca ha venido liderando este proceso junto con las Secretarías de la Mujer, Secretaría de la Salud y por supuesto nuestra hecha Santiago de Tunga, con jornadas educativas para promocionar el uso de la copa menstrual, que tiene tres beneficios. Es económica, amigable con el medio ambiente y además genera un impacto social. Durante estas jornadas se entregarán 1.260 copas menstruales a mujeres de nuestra capital. Tunga continúa destacándose por su calidad educativa y además por ser los primeros en las pruebas a ver 11 a nivel del país. Por eso desde la administración de Alejandro Fúnime se han hecho esfuerzos presupuestales para acompañar la preparación de más de 1.300 estudiantes de 14 instituciones educativas de nuestra capital. Con esta financiación se han fortalecido conocimientos en ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, inglés, lectura crítica y competencias ciudadanas, con una inversión aproximada a los 700 millones de pesos. Y esta semana haremos entrega formal de una de las obras con la que le cumplimos a Tunga. Se trata del archivo municipal que cuenta con los lineamientos de gestión documental del Archivo General de la Nación. Esta obra tiene el 100% de accesibilidad para toda la población. Tiene una inversión de aproximadamente 5 mil millones de pesos de recursos propios. Y no solo beneficia a los tunjanos interesados, sino que además beneficia a estudiantes del SENA, la especialización de archivística de la UPTC, escritores, historiadores, académicos, entre otros. Y en el trending topic de la semana les queremos contar tres datos muy importantes sobre techos de vida. Primero, después de 10 años sin programas ni proyectos de vivienda rural, logramos beneficiar a más de 220 personas que sueñan con tener su casa propia. Segundo, para la estructuración y desarrollo del proyecto, se firmó convenio con la Corporación Organización Minuto de Dios, con lo que logramos la cooperación internacional de más de 789 millones de pesos. Este es el único proyecto de esas características en el departamento de Boyacá. Y tercero, así son las casas de techos de vida que además tienen un impacto ambiental bajo, son sismo resistentes y cuentan con mejores acabados que las construcciones tradicionales. Esto fue todo en UNE Noticias. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! Tunja, la capital que nos une.